El Alzheimer es una enfermedad cerebral producida por cambios patológicos que van alterando el funcionamiento de las neuronas. Sus primeros indicios se caracterizan por un paulatino deterioro cognitivo, normalmente problemas de memoria que terminarán en una demencia. De cada 10 pacientes que tienen demencia, 7 tienen enfermedad de Alzheimer y hay 3 que pueden tener otra causa de demencia. El término demencia se ha venido dejando de utilizar porque es muy estigmatizante. Cuando a alguien lo queremos ofender le decimos tal demente, tal loco, tal demente. Entonces hay una orientación mundial, repito somos parte de una organización de 120 países a nivel mundial en todos los continentes. Tiene su sede, su dirección en Londres y se ha decidido no usar el término demencia para no estigmatizar a la persona. A como sucedía por ejemplo con los niños con Down, que les decían mongolito, como una forma de menosprecio. No, un niño con enfermedad de Down, así. Entonces, eso mismo ha pasado con el término demencia, ya no lo usamos. Ahora se le llama trastorno neurocognitivo mayor o menor. Neurocognitivo mayor es cuando ya hay una enfermedad en sí definida como demencia. Y menor cuando son deterioros cognitivos, o sea alteraciones que pueden ser leves a moderados y que la persona todavía tiene algún nivel de funcionamiento. Entonces, es un problema neurocognitivo, es decir, el cerebro altera su funcionamiento. Ese tipo de actividades y lo otro que hacemos con los familiares, sobre todo los cuidadores, es algo que se llama la estrategia GAM, G-A-M. Grupo de ayuda mutua, donde el otro grupo, el otro segmento a manejar a parte del paciente es a la familia y al cuidador. Porque esta enfermedad nos afecta a todos. Si hay un miembro en la casa con la enfermedad y hay 6, 7 personas, niños, adolescentes, mayores, a todos nos afectan. Porque el paciente, repito, no tiene horario, pierde su reloj biológico. Él puede creer que la mañana es la noche, que es la tarde, puede salirse a la calle, puede correr peligro, se puede perder. Entonces, es una enfermedad que le llaman del cuidado 25 horas al día. Así se le llama, ¿verdad? Cada 3 segundos hay un nuevo paciente en el mundo. Entonces, tratamos de apoyar con los grupos de ayuda a la familia, al cuidador. Ahí mismo los reunimos, también hacemos reuniones con ellas. Se les hacen sesiones de psicoterapia, resiliencia, etc. Y eso es lo que hacemos como fundación en lo que llamamos los centros de memoria. Para Noticias 12, Nora González.